Hola amigos y seguidores del Arcángel del Dinero, hoy es 20 de julio, los invito a que salgamos a la calle a ver nuestro glorioso ejército nacional y a sentirnos orgullosos de ser colombianos, los invito a todos a que salgamos con la familia, con los amigos, con el perro y veamos el desfile del 20 de julio, muchas gracias, Dios los bendiga, lo dice el Arcángel del Dinero, bye bye.